¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a Kirk! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! este es mi pack de bienvenida del World Developers Conference son las 9 de la noche y me estoy muriendo de sueño por el jet lag en Nueva York son como las 12 son las 12 y media realmente para mi entonces claro, habiéndome despertado a las 5 y media hoy estoy un poco cansado y mañana va a ser un día larguísimo porque me tengo que despertar a las 6 y no creo que me vaya a dormir mañana antes de la una de las 2 de la madrugada entonces de saber suerte va a ser un día de pico tú y yo sabemos que va a ser un día de pico yo creo que sí hoy aunque el día va a ser muy largo lo primero que voy a hacer hoy por la mañana va a ser hacer yoga ok, let's go yoga las 6 de la mañana el día empieza muy prontito hoy he entrenado con Jessica que es una de las entrenadoras de Apple Fitness Plus buen día muchas gracias Jessica muchas gracias gracias por venir aquí está este es el patch de este año me faltan dos cafés más antes del Apple Event este y otro que me tomaré seguramente allí antes la cafeína en mis venas por favor aquí es el Apple Park ya hemos llegado estamos a escasos minutos de ver qué es lo que lleva Apple preparando desde hace más de 7-8 años qué rumores de las gafas de reglas virtual o sea, qué ganas vamos primero al Visitor Center que está ahí que además es una tienda la que aquí ahí sí que puede entrar todo el mundo y luego al otro lado está el Apple Park que ahí es donde creo que van a hacer una presentación dentro del Apple Park ¡Hola! ¡Hola! súper motivados, eh he podido entrar en el Apple Park ya he pasado seguridad he pasado todo ahora nos van a llevar hacia un lateral me imagino que será como el año pasado que hicieron todo el evento en una explanada y simplemente ya a disfrutar y a contarte todo ya estamos dentro ahora ya sí que lo hemos conseguido esto de aquí es la parte interior del círculo donde tienen además el arco iris gigante que hacen conciertos hacen presentaciones y creo que nos van a llevar justo a ese área este año además en la tienda de Apple del Visitor Center pues tienen las camisetas y el merchandising de la serie Ted Lasso así que nada creo que voy a pillarme una sudadera que justo no sé qué ha pasado que ha empezado a hacer como un fresquete y creo que voy a necesitar un poco de abrigo que hace frío o sea de repente ha bajado toda la temperatura y estamos a 17 grados está fresquito me han hecho un latte con una V y con dos manzanas una manzana dentro de otra manzana o sea es la metamanzana último café antes de la presentación tengo que ir saliendo hacia la parte del Steve Jobs Theater esto va a ser muy épico tienen pantallas por todas partes para que podamos verlo y luego eso de ahí es el escenario principal como mola un poco estoy muy feliz que podamos estar aquí como comunidad de desarrolladores de nuevo este año un poco más un poco mi presentación terminada creo que esta presentación se va a recordar durante mucho tiempo después de lo que acabamos de ver que ha sido una locura ahora lo que voy a hacer va a ser ir al Steve Jobs Theater que está como unos 10 minutos 15 minutos andando de lo que es esto de aquí que es la nave espacial y de la nave espacial vamos al Steve Jobs Theater ahí grabamos unos cuantos vídeos de los productos que haya y luego me va a tocar subirlo rápidamente a Sara que va a estar editando el vídeo desde España luego retocar cositas van a o sea nos quedan probablemente las horas más complicadas del canal en años o sea a ver que termina saliendo estoy muy muy nervioso emocionado por lo que acabo de ver nervioso por lo que me espera aquí están los nuevos macbook air de 15 pulgadas que han lanzado y ahí los nuevos mac estudio me agarraron unas cuantas tomas y continuamos con más no creo que haya reality pros por aquí bueno pues al final sí que creo que voy a poder probar las gafas porque están abajo todavía no lo saben todavía no la gente se ha quedado arriba vale ya está todo grabado tengo el arrol grabado parte del birrol grabado ahora lo que voy a hacer es ir rápidamente al visitors center a intentar pasar unos cuantos clips o sea empieza la ansiedad porque tengo que subir el vídeo cuanto antes ahora estoy intentando ver dónde puedo sacar ethernet me he venido incluso a la tienda de apple pero creo que de aquí no lo voy a conseguir creo que es que no veo dónde está la zona de prensa en 18 minutos según esto gracias a que tengo internet ethernet vale por cable voy a poder tener todos los archivos subidos incluso en 4k de este modo Sara desde España va a poder empezar a editar esto o sea estoy haciendo esto con muy muy poco tiempo me estoy poniendo de hambre es muy intenso que ganas tengo de poder publicar este vídeo sobre este primer vistazo de las apple vision pro de verdad o sea que ganas yo solo esperar y ya está ya está lo que youtube quiera pues ya está vídeo publicado ha sido súper rápido y a ver cómo a ver cómo funciona a ver si se entiende siempre con este tipo de cosas el miedo que tienes es que no se entienda lo que has intentado contar y sobre todo cuando es un dispositivo tan tan nuevo voy ahora mismo de nuevo al apple park para probar las vision pro va a ser una demo de 30 minutos voy a ser de las primeras personas en el mundo que experimente este nuevo dispositivo que ha lanzado apple y la verdad es que tengo el corazón que me va ahora mismo como a 3000 por hora porque llevo soñando con este momento desde hace un montón de tiempo cuando pienso muchas veces en el futuro pensaba en este dispositivo y tengo ganas de ver cómo han hecho realidad esa tecnología del futuro pero en el presente bueno ahora ya sé rumbo a ver las gafas eso ahí es el hands-on área de las vision pro ahí va a ser donde tenga la oportunidad de probarlas a partir de ahí no van a dejar grabar nada más pero sí que voy a poder contarte la experiencia sobre cómo es probar este nuevo dispositivo así que nada le va a tomar cierta de mí de que lo he probado ya está o sea te lo prometo experiencia terminada visión pro probadas y ahora editar vídeo trabajar un poquito más en esto subir todos los contenidos a youtube para que los tengas y volar otra vez de vuelta a nueva york toca ya recoger mochila hecha maleta hecha tengo mi vuelo a las 11 de la noche he publicado el vídeo los vídeos creo que no podían haber sido unos días unas 48 horas más productivas o sea ha sido una pasada shorts stories tiktoks y tres vídeos de youtube o sea que locura vamos a nueva york vamos a casita hemos llegado y ahora a volar a volar a volar a volar a volar Gracias.